Buenas tardes, yo soy Pedro Michel Jiménez Castro y conformo el Equipo F. A continuación voy a hablar del tema de la conservación del concreto. Anteriormente ya hemos visto un poco sobre materia, lo que es la conservación del concreto, y lo que hoy buscamos es verlo un poquito más a fondo. Para ello comenzamos diciendo que, desde el siglo XIX, el concreto ha sido un material relevante y fundamental en el ámbito de la construcción, pues con él se dejó atrás sistemas constructivos que estaban limitados. Específicamente podríamos mencionar la madera como un sistema constructivo que ya se quedó un poco en el pasado. El concreto ha sido el sistema constructivo más utilizado, siendo este la base para edificios y grandes construcciones que incluso hoy en día siguen siendo importantes y de uso cotidiano. Tales casos están lo que son las catedrales, famosas, tenemos también monumentos, tenemos edificios históricos, que a día de hoy siguen estando de pie. Al ver este tipo de construcciones nos dejan impactados por su poderío, por su belleza, por sus detalles, entre otro mundo de cosas. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar, cómo es que a través de los años estos pueden verse así de bien, o incluso estar de pie aún? Bueno, pues aquí es donde entramos en materia a lo que es la conservación del concreto, y cómo ésta ha ayudado a que las estructuras permanezcan. Han sido, gracias a toda la labor, por parte de expertos que se dedican a la conservación del concreto, que con el tiempo las estructuras han demostrado ser duraderas y versátiles, pues éstas se han adaptado a diversas formas arquitectónicas que las hacen atractivas, tanto para la arquitectura funcional como para las obras con gran significado, y que ahora se han constituido como patrimonio cultural. Cabe resaltar que también con la evolución de la tecnología, han mejorado los agregados, las maquinarias, entre otros, y esto ha sido más sencillo para usar el concreto de manera adecuada y agregarle más resistencia incluso al compuesto. Y si bien el concreto ha sido un material con alto beneficio en la construcción, también tenemos que decir que tiene sus puntos negativos, y éstos tenemos que destacarlos. Pues gracias a factores como el clima, la carga estructural y la interacción con otros materiales o elementos, orillan al edificio a un deterioro, y este envejecimiento es totalmente natural y normal, pero se puede tornar un problema importante, sobre todo en edificaciones con relevancia cultural, o que ya son un poco antiguos. En el caso del patrimonio arquitectónico moderno, el hormigón no sólo sostiene la estructura, sino que también le da forma y estilo, refleja la época en que fue construido, y da nociones de lo importante que fue para el lugar donde está ubicada esta edificación. Por eso es importante conocer que a pesar de las ventajas que ya se mencionaron, el concreto no es un material que durará para siempre, como se menciona. Este después de un tiempo puede verse afectado por el agua, las sales, la corrosión del acero de refuerzo, las variaciones de temperatura, y con el pasar del tiempo estos problemas, si no son atendidos, se ponen en riesgo la integridad del edificio, e incluso a la de los usuarios que pueden estar en esta edificación. Formando en ellas avistamientos de deterioro, como lo son las famosas grietas que hemos observado al menos alguna vez. Por eso, se ha considerado como algo crucial desarrollar estrategias de conservación que no sólo alarguen la vida útil del concreto, sino que también respeten su valor histórico y arquitectónico, pues se ha demostrado que existen métodos de reparación que pueden ser invasivos y suelen alterar la esencia o lo que hace resaltar a los edificios, por lo que se necesitan nuevos enfoques más delicados y especializados. Junto a ello faltan normas que puedan ayudar a regularizar los procesos de diseño y construcción y conservación de edificios. Eso suele ser algo que complica el trabajo de quienes se dedican a la conservación del concreto. Es por ello que con la investigación que se hace a este documento se exploran principios fundamentales para la conservación del concreto. Se identificaron las técnicas más apropiadas y respetuosas y conserven tanto la funcionalidad estructural como el valor cultural de los edificios, junto a opiniones de expertos y citas que se han dedicado a esta labor y han tenido grandes retos a lo largo del tiempo. Empezamos con el Getty College Institute, los cuales los expertos de este instituto han mencionado que llevan 25 años trabajando específicamente en esta labor de la conservación del concreto y que aún después de tantos años siguen topándose con más y más retos en cuanto a la conservación del concreto. Tienen ya estudios realizados sobre edificaciones que han sido conservadas y toman como bases para los siguientes casos de estudio. Es por eso que desarrollaron un sistema de objetivos en común. para la conservación del concreto y son los siguientes puntos. Ellos utilizan como base identificar primero las posibles investigaciones y otras necesidades actuales, determinar el cómo avanzar en el ámbito de la conservación de los materiales, identificar las prioridades según qué edificio y qué enfoque le vayan a dar, claro, identificar las entidades capaces de hacer progresar estas prioridades, identificar el alcance que han tenido otras investigaciones sobre la conservación del hormigón, específicamente el Getty College Institute, que es donde se especializan ellos, y por último, identificar posibles socios y partes interesadas con las que trabajar en este ámbito. Y bien, después de tener todos estos objetivos, los expertos suelen destacar cosas que son muy importantes y que pretenden mejorar con la creación de estrategias para la conservación del concreto. Pues en cuanto a construcción y concreto o trabajos con concreto se refiera, hay una cantidad importante de personas que se interesan por él, como constructores, arquitectos, albañiles, ingenieros, entre otros. Pero cuando hablamos del concreto para lo que es la conservación y reparación del mismo, el número suele reducirse muchísimo, dejando muy pocas personas que de verdad les interesa y que de verdad estén preocupadas por mantener la conservación. Por ello, a la hora de llevarse a cabo un procedimiento de conservación, se debe desarrollar un listado de cuestiones que podrían abordarse a la hora de investigar. Y como éstas ayudarían a avanzar a la conservación del concreto para darnos unas soluciones posibles que puedan ser más claras, los expertos destacan éstas como número. Ellos dicen que es mejor buscar información detallada, sobre los mecanismos que hay de deterioro que afectan a determinados tipos de materiales históricos, como por ejemplo lo que es el hormigón y las armaduras e incluso algunos elementos estructurales, y las técnicas de construcción, además de implicaciones relacionadas para su conservación y o reparación. se debería tener un requisito o un permiso pertinente para realizar pruebas destructivas de las estructuras de hormigón para poder obtener resultados fiables, encontrar información que pueda ser útil a largo plazo, basada en pruebas sobre la eficacia de los métodos de tratamiento proporcionados, y llegar a diferentes acuerdos sobre los procedimientos y metodologías básicos para la reparación y conservación del hormigón, lo que a menudo da lugar a reparaciones deficientes. Y bueno, hay que destacar que las buenas prácticas de conservación se basan en un conocimiento profundo de la historia, el significado patrimonial y el estado físico de una estructura. Por lo tanto, el acceso a herramientas y técnicas de información con el menor impacto físico posible en la estructura es fundamental. Los laboratorios de pruebas de materiales están muy familiarizados con las muestras modernas de hormigón porque ya lo conocen, pero a veces pueden interpretar mal las muestras históricas de hormigón debido a que aún hay muchísima falta de conocimiento sobre técnicas y materiales históricos de producción. Por ejemplo, la reparación de obras y conservación del hormigón en edificios históricos durante las últimas décadas pueden informar sobre las prácticas actuales de ésta, pero la información sobre estos proyectos no está en gran medida aprovechada y no ayuda en totalidad a evaluar la eficacia a largo plazo de los métodos ya utilizados. Y bien, si ya conocemos entonces los obstáculos que se encuentran en la conservación del concreto, la opinión de los expertos, sus diferentes objetivos para llegar a una conclusión, sus objetivos y propuestas para llevar a cabo una preservación importante del concreto, entonces ahora quedaría pues responder cuáles son los métodos más efectivos y no invasivos para conservar estructuras de concreto de valor histórico, considerando los desafíos de deterioro y la necesidad de mantener su integridad arquitectónica y cultural. Bueno, pues para responder a esta pregunta es importante plantear la hipótesis de que los métodos no invasivos como los unos ensayos no destructivos los cuales consisten en pruebas como radiografías, pruebas de resistencia a la compresión, martillos de rebote, etcétera y las técnicas de reparación que utilizan materiales compatibles con el concreto original son las mejores opciones para conservar estructuras históricas de concreto. Aunado a esto y siendo más específicos anteriormente presentamos gracias a un libro por el Getty College Institute pruebas realizadas en dos edificaciones importantes de Francia como lo fue la Catedral de Notre Dame y la Casa Réce. Ahí nos mostraban que la inspección visual es el primer paso para evaluar cualquier estructura del hormigón. Este método ayudaba a los especialistas a identificar problemas evidentes como lo son las grietas, las manchas o el deterioro del acero de refuerzo que podían poner en riesgo la estabilidad o la apariencia de la estructura del edificio que algunos de los efectos más comunes que se pueden detectar eran las grietas y que esas pueden variar de ancho o de profundidad o de patrón y la guía las clasifica en dos tipos lo que son las grietas estructurales que pueden ser provocadas por asentamientos, cargas excesivas o pérdida de capacidad en zonas críticas. Existen también las grietas no estructurales que son solamente superficiales y que generalmente no afectan la estabilidad del edificio pero pueden indicar problemas en el recubrimiento o exposición a condiciones ambientales inadecuadas. Dentro de la inspección visual también manchas y afluorescencia que estas manchas blancas o depósitos de sal en la superficie del hormigón son conocidas como afluorescencia e indican que el agua ha penetrado en el material profundamente. También lo está lo que es la corrosión en la estructura. Si la estructura no es evidente o no está a simple vista y hay grietas profundas y dentro de ellas se alcanza a ver el elemento estructural y hay corrosión se debe hacer una pequeña reparación. Una vez la inspección visual tenemos que realizar la inspección visual in situ. ¿Qué significa esto? que se necesita tener una bitácora e ir redactando cada una de las fisuras grietas manchas o daño que se pueda ver en la estructura para poder tener un registro de los daños. Después de tener todos estos registros y la inspección visual evidente quedarían las diferentes pruebas del laboratorio. Como se habían mencionado estaba en la prueba de la esponja que era para ver la absorción del agua. ¿Qué eran las pruebas de colorimetría? Estas pruebas se necesitan con una máquina que ayude a identificar los diferentes colores de entre el parche de reparación y el hormigón original. Esto para poder ver o tener un resultado acercado hacia el tiempo que tiene esta reparación o parche. Hasta aquí acabaría mi participación. Quiero recalcar que todo lo anterior redactado por el documento ha sido gracias a la lectura de diferentes libros. Uno es el principio de conservación del hormigón de relevancia cultural, la guía para la inspección y evaluación preliminar de las estructuras de edificios existentes, etapas de la inspección visual, entre otros apartados de los diferentes libros. Espero que esta información haya sido útil y pueda ser llevada a personas que están interesadas en cuanto a la conservación del concreto. Gracias.